Concluyó el ciclo de música antigua del Auditorio Mateo Herrera con la presentación del Ensamble Concierto Latinoamericano con el programa Carmina Passionis, Canto de la Pasión, que realizó un viaje a través de la música antigua hasta el canto coral en nuestros días. Ensamble Concierto Latinoamericano propuso un concierto de música barroca lleno de motividades sonoras, construido en dos secciones que desarrolló a través de obras vocales e instrumentales. Durante dos días, la Editorial La Rana realizó su tradicional venta decembrina en las escalinatas del Teatro Juárez en Guanajuato Capital. Con descuentos de hasta el 70%, ofertó diversas colecciones como autores de Guanajuato, arte y culturas populares de Guanajuato, libros de historia de artes visuales y literatura, entre otros temas. En el municipio de Salvatierra fue clausurado el taller de danza clásica ballet, donde las estudiantes aprendieron movimientos que se basan en el control total y absoluto del cuerpo. Que se enseña desde muy temprana edad. Asistentes también disfrutaron de la pastorela El Camino a Belén y Las Trampas del Diablo, dirigida, escrita y actuada por el maestro Rafael Arreguín González, con su grupo multidisciplinario ecléctico, sin dejar el sentido principal, la natividad. Tatiana Ramírez, Televisa.